El paisaje cultural cafetero fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO desde junio de 2011 por cumplir una serie de criterios y ser un paisaje productivo vivo que incluye trabajo familiar en procesos de producción y recolección de café. El ministerio emite un acuerdo, una resolución que es la que protege al paisaje, la resolución 2079 del 7 de octubre del 2011, pero no solo con eso, ya para el 2014 se genera un COMPES. Este COMPES aglutina 12 ministerios y varios organismos del Estado para garantizar la preservación, se llama Política para la Preservación del Paisaje Cultural Cafeterio de Colombia. Para incorporar el paisaje cultural dentro de los planes de ordenamiento territorial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, trabajó en la formulación de lineamientos que contribuyen a garantizar que los atributos del paisaje se conserven y sean sostenibles a futuro. Por las competencias que la ley atribuye a la UPRA en cuanto a ordenamiento territorial, hemos venido acompañando al Ministerio de Cultura en la formulación de la guía para la incorporación del paisaje cultural cafetero en sus planes de ordenamiento territorial. El Secretario de Desarrollo Rural de Pereira, Álvaro Londoño, señaló la importancia y el impacto que la declaratoria ha tenido en los departamentos del eje cafetero, que hacen parte del paisaje cultural. El suelo sururbano de Pereira estaba muy orientado a que la caficultura desapareciera en poco tiempo. Por eso la decisión del alcalde de Pereira de que 3.000 hectáreas que estaban, que son de caficultura, pero que hacían parte del suelo sururbano, volvieran al suelo rural. Esta fue una de las determinaciones que asume el mandatario con el ánimo de que se siga conservando en el tiempo que Pereira siga cumpliendo con la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Como uno de los principales atributos del paisaje cultural cafetero es justamente el cultivo del café. Lo que buscamos es que esta cultura no se pierda y que en estos municipios que han sido declarados como paisaje cultural cafetero se mantenga el cultivo y se mantenga este atributo cultural como tal. La declaratoria es un reconocimiento a la cultura cafetera que hace parte de la identidad del país. Por eso los esfuerzos están encaminados a conservar el paisaje, incluyéndolo en los planes de ordenamiento territorial y reorientando los sistemas productivos característicos del paisaje cultural cafetero. UFRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.